No consigo dormir Tengo una mujer atravesada entre los párpados Si pudiera, le diría que se vaya Pero tengo una mujer atravesada en la garganta Yo me duermo a la orilla de una mujer Yo, yo me duermo a la orilla de un abismo Tímida y dulcísima eres tú Marchita a tus ojeras un incendio de pasión Eres todo, todo lo más bello y natural El aire, el campo, el mar, la noche, el sol y aún eres más Porque eres fiel del mismo bien Fuente de amor, madre de Dios, mujer Príncipe romántico y gentil Por ti quisiera ser y así colmar tu sueño azul Para la tersura de tus labios sin quietud Y para tu sentir canción de fe, de amor, de sol, de espuma Así, mi bien, mi bien, una canción por ti quisiera ser Cándida paloma enamorada Embriágame con la música de tu corazón Bésame en silencio, bésame, que sobre mi boca trémula Tus besos serán himnos de luz Que de nuestros labios, sobre la cruz Dejaré quien en mi ruego, mi Dios, eres tú La, 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 la Pétalos y lágrimas besé La noche en que tu boca fue pasión y soledad Y ese llanto tuyo floreció con la canción Que con mi voz te grita amor, amor Porque eres tú la ardiente flor de tentación Quiere pecar mi ciego corazón Déjame y olvide, atrae de mí Si solo un hombre soy, pues para ti quisiera ser Río, claro río y empapándote la piel Entrar en el misterio de tu ser que cantoros guardas tú Tan solo tú, flor virginal de amor y juventud Cándida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón Bésame en silencio, bésame, que sobre mi boca trémula Tus besos serán himnos de luz Que de nuestros labios, sobre la cruz Dejaré quien en mi ruego, mi Dios eres tú Que de nuestros labios, sobre la cruz Dejaré quien en mi ruego, mi corazón Dejaré quien me llaman un brazo Señores del jurado, fue la presentación de los participantes número 27 en el rubro pareja de baile estilizado. Por sede San José de la Esquina, Alonso Blanco bailaba en samba.